Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. En este vídeo os vengo a enseñar cómo hacer las mazmorras en Black Desert. Esta sería la primera parte, la primera mazmorra que tenemos disponible en el juego y lo único que tenéis que hacer es básicamente aceptar la misión de atoreación con vuestro personaje principal. Estas mazmorras pues son bastante importantes que las hagáis, no solamente porque, bueno, podéis desbloquear un montón de conocimientos, títulos y demás, sino porque os dan un montón de premios. Además, si hacéis las mazmorras durante las temporadas, vais a ganar también unos cofres extras que podéis ganar joyería y demás de tu bala que está bastante interesante. Y como digo, se gana bastante dinero haciendo las mazmorras. Voy a traeros aquí una pequeña guía de cómo tenéis que hacerla. Enseñaré básicamente los puzzles que tenéis que hacer y algunas cosas que a lo mejor sean un poco complicadas, pero es bastante sencillo. Recordad que este tipo de contenido se puede hacer tanto en grupo, que sería realmente donde más beneficios sacáis, que son a través de unas misiones semanales que te dan dentro de las mazmorras, tanto en esta como en las siguientes que vais a ver en otros vídeos. Y también la podéis hacer en modo solitario, incluso lo podéis hacer en modo de temporada. Yo os voy a enseñar cómo se hace en modo solitario, que es totalmente diferente a cómo se haría en grupo, así que si queréis hacerla en grupo, que se puede hacer con 5 personas, pues tendréis que mirar, buscar otro tipo de guías, aunque yo dejaré la guía en la descripción, por si no queréis echar un vistazo, ¿vale? Pero esta es en modo solitario, lo podéis hacer con cualquier personaje, siempre y cuando aceptéis esa misión. El equipo que piden para hacer la mazmorra, pues tampoco es demasiado. Podéis hacerlo con un equipo de tu bala, en nivel test o incluso alguna pieza en tríes. La verdad que es bastante sencillo y no debería de costar mucho. También depende mucho de la clase. Pero bueno, lo único que os pide es venir a este sitio, ir hablando RRR todo el rato, leer las misiones, leer lo que os piden las misiones, porque es realmente muy sencillo y simplemente me voy a dedicar a describir cómo ir pasando las puertas, los puzzles y demás. Según vais avanzando, hay un momento en el que os pide hablar con esta estatua y teletransportaros. Como veis, salen este tipo de mazmorra y sale una manera que pone acceso en solitario. Pues tenéis que elegir, en esta ocasión, empezáis por la de la izquierda del todo y según vais avanzando, pues tenéis que dar siempre a modo solitario y elegir siempre por las mazmorras que os corresponda según la que estéis haciendo. Recomiendo tanto para esta mazmorra como para las siguientes que os traéis la comida sencilla de Kron, la que os da conocimiento. Y también si tenéis disponibles mascotas que sean aves, mucho mejor. Porque en esta mazmorra una cosa muy importante que tenéis que saber es que al matar estos enemigos que estáis viendo ahora, vais a poder conseguir conocimientos, incluso grados en letras. Esto ya sabéis que es muy importante para aumentar más vuestro drop para la cuenta. Y también muy importante porque en esta misma mazmorra y a las siguientes, según la cantidad de conocimiento que saquéis, pues vais a recibir una recompensa, como puede ser pendiente, que son bastante caros, que son los de Alba de Baja. Así que es muy importante que mientras más conocimiento tengáis tirados, pues de esta manera más fácil vais a poder conseguirlo. Hay unas cuantas misiones, que son de conseguir 50 conocimientos y otras de 130 en toda la mazmorra. Y al completarlos te van a dar títulos y también te van a dar como premios joyería. También más adelante en la mazmorra vais a tener misiones semanales que, bueno, simplemente te va a decir que la completes, una vez que la completes vas a dar los premios y ya está. Solamente te van a dar los premios una vez por cuenta. No es por personaje. En modo solitario, si lo queréis es recibir más premios, tiene que ser en el modo normal, jugando con más gente. También comento de que hay un montón de conocimientos ocultos en este tipo de mazmorras. Así que recomiendo que le echéis un vistazo a las guías y busquéis todos los conocimientos para que por lo menos lleguéis a los 130 y demás, que es cuando recibís varias recompensas. Más adelante vais a encontrar una estatua que, a la verdad, con ella podéis recibir ciertos conocimientos, reparar incluso una tienda, pero tenéis una tienda donde venden diagramas. Estos diagramas los tenéis que juntar en vuestro inventario junto a esas especies de libros que veis de color verde que os lo dropean los enemigos. Así que ese sería vuestro objetivo. Matar a los enemigos para recibir ese objeto y desbloquear, como veis, conocimientos, que pueden ser conocimientos que no tienes de la mazmorra o incluso letras superiores de algunos enemigos que ya tengan su conocimiento e incluso que no los tengas. Eso aplica a todas las mazmorras, ¿vale? Y en este puzzle que estáis viendo, que es el primero que vamos a encontrar en esta mazmorra, lo único que tenéis que hacer es pillar estos cubos, ¿vale? Y ponerlos en estas plataformas para buscar un equilibrio entre las dos plataformas, ¿vale? Tienen que estar las dos unidas, ahí en lo alto, como estáis viendo, que es bastante sencillo. Si no sale la primera, no os preocupéis. Ir moviendo los cubos, poner tres en un lado, tres en el otro y sale bastante fácil, la verdad. El siguiente puzzle simplemente os manda a la autorruta a subir ahí a un sitio que está un poquito alto, que se sube por este lugar, no tiene pérdida ninguna, simplemente a veces estáis calando poco a poco y ya está. Encontraréis con este bicho que es bastante fácil de entender, ¿vale? Este hace tres tipos de ataques, hace un golpe con espada, un golpe con escudo y un golpe con escudo al suelo. Os recomiendo que pongáis el chat en general y escribáis en el chat, pues, los comandos. Hay gente que hace 1, 2, 3, yo escribo SEP. ¿Qué significa? Pues cuando digo ES o cuando escribo ES significa que es golpe con espada. El golpe con espada es el pilar, ¿vale? Como veis, el de la izquierda del todo, que estáis viendo en la imagen. El golpe con el escudo que yo pongo una E es el del medio. Y cuando pongo P es el golpe, o sea, el pisotón con el escudo al suelo. De esa manera tenemos que saber qué movimientos ha hecho, escribirlos. Cuando golpeé con la espada, escribir ES o el 1, como queráis. Cuando golpeé con el escudo, poner, pues, el P o el número 3. Y el golpe con el escudo al aire, ¿vale? En lugar de al suelo cuando dispara al aire, pues, poner una E. De esa manera, según lo que haya hecho él antes, si ha dado tres golpes con el escudo, uno con la espada, etc. Pues tenemos que calcarlo justamente aquí. De hecho, vais a ver la secuencia exactamente de cómo lo he hecho para que lo entendáis un poco mejor. Pero básicamente, él hace tres golpes y esos tres golpes lo tenéis que copiar justamente en las esferas. En lo que serían esos círculos. Ir apoyando a vuestro personaje y haciendo exactamente los movimientos que ha hecho justamente antes de agacharse para que, de esta manera, completemos el pulmón. ¡Gracias! Siguiente puzzle también bastante sencillo. Simplemente tienes que hablar con la esfera como antes y estos pilares, estos cuatro pilares, van a traer, bueno, van a ponerse con una luz azul o roja. Pues bien, tú tienes que memorizar la luz azul. Es la que te importa. Pues lo que tienes que hacer es, cuando hables con el pilar y empiecen a iluminarse, yo lo que hice fue abrir el chat y si salía la luz en el pilar número uno de la izquierda a derecha, pues escribía uno. Si se volvía a salir la luz azul en el uno, le volvía a dar al uno. Si salía en el pilar tres, ponía tres. Y de esa manera, pues se iba memorizando y lo único que tienes que hacer luego, cuando acabe la secuencia, pues ver cómo han ido saliendo, en qué orden, y vas hablando con los pilares. Hablar muy bien con los pilares, porque puede ser que no le deis bien a la R, no habléis correctamente con ellos y no se os complete. Así que es así de sencillo. Es muy fácil hacerme caso. En el siguiente puzzle tenéis que comprar una especie de suministro que te da esta estatua que vais a ver ahora. Simplemente habéis con ella y como veis, ponéis suministro para resolver el hilo de baja. Compráis total de cuatro, ¿vale? Lo que necesitáis. Una vez que lo tengáis, simplemente tenéis que ir poniendo esas cajitas justamente donde están los NPC que estáis viendo ahora, que son tres en total. Y hay que poner otra cajita en otro lugar donde no hay nadie, pero eso supone donde tienes que estar tú puesto. Esto lo que hace es activar, pues como si fuera una especie de botón que hay en esos lugares y ya se activa para seguir avanzando. ¡Vamos! 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 Ahora, para pasar por la siguiente puerta, tienes que matar a ese enemigo que hay adelante y te va a dar un corazón, que es bastante sencillo. Eso, más lo que hemos creado anteriormente, que es otro tipo de colmillo, lo juntamos en el inventario siempre con el orden desactivado y ya podemos pasar a la siguiente puerta. Una vez que lleguéis aquí y ya habléis con la estatua y os diga que tenéis que resolver este problema, es bastante sencillo también de resolver. Simplemente pisáis esas esferas que hay al lado de las estatuas y lo que tenéis que hacer es que los rayos que veis ahí amarillos, pues que todas den a la vez en esa esfera blanca. Una vez que lo completéis, pues simplemente tenéis que matar al enemigo y ya poder pasar a la siguiente fase. Y aquí ya habéis completado esta primera mazmorra que es, como veis, bastante sencilla. Casi todo es hablar y algunos puzzles que a mejor se puede resistir, pero bueno, es muy sencillo realmente leer detenidamente las misiones, lo que os piden, lo que tenéis que hacer para que así no os perdáis. Salir de aquí es bastante sencillo, simplemente tenéis que hablar con la esfera esa que hay en la pared y simplemente tenéis que salir hasta lo que serían catacumbas ancestrales de nuevo. Y allí ya podéis seguir con las misiones hasta desbloquear las otras dos mazmorras que van en orden, que ya subiré los vídeos aparte. No se os olvide que aquí justamente donde me encuentro ahora es donde te dan todas las misiones y se te completan. Así que pillar todas las misiones y de esta manera recibiréis un montón de premios que es bastante dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!